La parálisis facial es una condición que por lo general afecta a las personas mayores de 50 años. Pero esto no quiere decir que los que tenemos menos no podamos estar en este riesgo. Y hoy el Dr. Germán Conte, especialista en otorrinolaringología, nos habla de los tratamientos que él como especialista puede ofrecernos. La parálisis facial es una alteración de los movimientos de un lado de la cara, secundaria una lesión del nervio facial. Según el área de la lesión, habrá dos tipos de parálisis facial. Tenemos la parálisis facial periférica. En este caso tendremos todo un lado de la cara paralizado, tendremos problemas para cerrar el ojo y tendremos una desviación de la comisura labial hacia el lado contrario de la afectación. El otro tipo de parálisis es la parálisis facial central. En este caso solamente será afectado un lado de la cara, solamente su porción inferior. En el caso de la parálisis facial central, esta puede verse a hemorragia como causa principal, a tumoraciones o a patologías degenerativas nerviosas como es el caso de la esclerosis múltiple. En el caso de la parálisis facial periférica, en muchos de estos casos la causa es viral pero no se identifica. También puede ser secundaria a tumoraciones, puede ser por traumatismos como una fractura a nivel del hueso temporal por donde pasa el nervio facial, o puede ser diatrogénica. En algunas cirugías como cirugías de parótida o cirugías de oído, se podría lesionar el nervio facial. El tratamiento de la parálisis facial periférica se basa en corticoides orales, antivirales, la rehabilitación mediante movimientos de la cara, de los músculos faciales para que se recupere la función del nervio facial. Y lágrimas artificiales en el caso que el ojo no cierra y también parches oculares cuando el ojo no se logra cerrar. En la parálisis facial periférica de origen idiopático, en el 80 al 90% de los casos la recuperación es completa. Sin embargo, si el paciente es mayor de 60 años, la recuperación disminuye en un 40% y si el paciente es diabético, la recuperación disminuye en un 30%. Un paciente con parálisis facial que no se ha tratado, sus probabilidades de recuperación son menores si no se trata y tendrá las alteraciones consecuentes a no poder cerrar el ojo con una lesión a nivel de la córnea probable. Tendrá problemas para deglutir principalmente los líquidos, ya que la boca no es capaz de sostener los líquidos dentro debido a la debilidad de los músculos de la comisura labial y pues las consecuencias estéticas de tener una desviación de ese lado de la cara. Soy el Dr. Germán Conte, otro rinolaringólogo del Hospital Punta Pacífica. Estoy a sus órdenes.